Música Palabra, sonido y poder Ojos rojos, Panamá Palabra, sonido y poder Significa Nayabingui Nayabingui Es el sonido original O la música e instrumento original Del Rastafari Rasta, cabeza y tafari El apellido de Ailes Selassiei Rastafari Nayabingui La música Predeterminada, original, ancestral Procedente de Etiopía Continente africano Nayabingui Es palabra, sonido y poder Olimano, el ay Selassie, ay ya Rastafari Rastalon To the World International Bar Panet TV Watwan, Rasta people Ojos rojos, Panamá Bresal of Natural Mystic Bresal of Natural Mystic Bresal of Natural Mystic Para los que preguntan en las redes sociales Cuál es la música del Rasta La música del Rasta ya como lo dije anteriormente Es el Nayabingui Reggae No es la música del Rasta Reggae Lo hace el Rasta Para edificar Al público Que no se identifica con Rastafari Eso es reggae Los Rastafari cantan por medio del origen O el término O el ritmo O el género Reggae Lo utilizamos Para transmitir Cosas edificativas Pero la música Del Rastafari Es el Nayabingui Palabra Sonido Y poder Blésalo